El panito sube, ¿verdad? Es la niña. Es la mamá. Aquí, está en serio. Y me corté a apuntar a un millacillo. Yo te pregunto, ¿qué tú vas a ver? La lucha, ¿cómo? La lucha, ¿cómo? Sí, le llegó la lucha verde. Hay que acompañar, ¿no es igual a los pobres? ¡No es igual que no lo ponga! A la lucha... Aquí, a la lucha de hombres aquí. Niña, que congoza. A la lucha de hombres, que me lo diga, si lo matamos de una vez. A cualquier muerte ahí, se odia a hombres. Las mujeres que van silencio como le saben, a estos parásitos. Si no es así, que me lo diga uno ahí, se odia a hombres, para que se te va y me tienen pan, me tienen como hombre me van a tener más y las mujeres me van de alejo como les sale coño, si no es sin verlo me sale me tiene un juego, porquita, miren como un caballazo y como y tal de boza este es el nombrado Juan Carlos acusado de pedófilo la cual lo acusan de ingresar con menores de edad es lo que dice, ¿quién? es lo menor de edad y por que tu te ríes por que tu te ríes es mentira tu te puedes defender de esas acusaciones pero hay un niño, hay un niño que tu le caiste está con cuchillo y se voló y tiene un problema es cierto de que tu roba plata no están bien allá no tienes que decir nada ok